Buenas noches, me parece que es un partido durísimo, donde para nosotros es una historia importantísima y grandísima, contra un equipo tan grande como lo es el Barcelona, y me parece que la clave fue para nosotros mantenernos defensivamente intensos y llevar el juego ahí. Porque nuestros porcentajes, debido al oficio, a la altura y a lo que son ellos como equipo, los porcentajes nuestros no fueron buenos, pero defensivamente mantuvimos el juego ahí y pudimos ganar algo que para nosotros es más que importante. Preguntas para Néstor, número y nombre de medio, por favor. Néstor, que no has movido a la agencia EF, ¿cómo ha cambiado el equipo de lo que se vio en la Liga de Campeones el miércoles a los 6 de la hora? En la Liga en sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, en esto existen las buenas y las malas noches. Nosotros el otro día tampoco era ni cercano a la realidad de lo que son los jugadores nuestros. Me parece que jugadores comprometidos y con experiencia ajustan con este tipo de cosas. Ante tantas cosas obvias que ellos saben que no son así, bueno, ajustaron en estos días y hoy entramos concentrados, más allá de que entramos a jugar nuestro juego, pero bueno, entramos concentrados y con muchísimas ganas. Me parece que la reacción tan rápida después del otro día es lo mejor que hemos tenido hoy, me parece. ¿Más preguntas? Bueno, Lucas hoy jugó muy bien, Lucas es un jugador de momentum, es muy emocional. Empezamos de hablar y trabajar mucho con él, me parece que hoy tuvo una gran noche. Él es muy valiente, muy atrevido y hoy en momentos clave las cosas le salieron bien y bueno, estamos muy contentos por él porque Lucas es un gran chico, es una muy buena persona que sabemos que se toma el básquet demasiado en serio y cuando las cosas no le salen se preocupa mucho así que hoy haya jugado así, nos pone muy contentos por él. ¿Más preguntas? ¿Justino? Yo te quería preguntar, entre la imagen del otro día y la de hoy, ¿cuál es el término medio del equipo hasta el momento y cómo analizas el realme que entiendo que has intentado construir desde tu llegada? Bueno, nosotros terminamos el juego con nuestro staff, estábamos hablando de eso, de ir buscando... O sea, cuando un equipo pasa de lo ridículo a lo sublime o al revés, es un síntoma de que siempre vas a estar atento y preocupado para lograr un equilibrio. Nosotros, dentro del rearmado que estamos haciendo, nos tocó un calendario con grandes equipos y los calendarios son difíciles y depende de los resultados. Nos ha tocado tanto en Champions como acá, rivales de muchísima envergadura, entonces estamos tratando de cada día no hablar de un resultado, sino de levantar nuestra producción individual y colectivo, y nos vamos a mantener ahí, es decir, y de hacer nuestro juego, porque en la cancha es 5 contra 5, interpretar que nosotros jugaremos con nuestras limitaciones y todo. Ahora tenemos otra puerta con esto, con lo que vos decís, ¿no? Y trataré de buscar una regularidad. ¿Una pregunta más? Sí. Iván Cabrales, te pide preguntar por Lucas Navarra, que ha gustado hoy a unos minutos, 6 puntos a reducir, ¿cómo le ves mentalmente? Bueno, estoy contentísimo con él, ¿no? Porque había dudas para ver si se cambiaba hoy, y hoy a la mañana le dijimos que se cambie, y entró a jugar, y estaba muy activo, y cambió un par de tiros, ¿no? Y tuvo confianza, y bueno, y nos da otro tamaño a nosotros, ¿no? Es como que los jugadores perimetrales sienten que tienen alguien en la que puede, ¿no? Cambiar tiros. Y yo siento que el equipo estuvo todo el mundo bien, pero bueno, la vuelta de Lucas Navarra a nosotros es un arma más que tenemos, que no teníamos, y bueno, él con esto seguramente va a agarrar toda la confianza que el equipo le tiene. ¿Alguna pregunta más? ¿No más? Muchas gracias a todos. Gracias.